Bueno, sé que tenéis un programa muy apretado y queríamos, desde la Oficina de Proyectos Europeos, contaros una estrategia que está implantando la universidad y que viene muy al hilo con todos los temas que estáis trabajando. Enhorabuena, Pilar, por este primer congreso y por todos los temas sobre los que estáis debatiendo. A nosotros nos ayuda mucho que estéis debatiendo y hablando sobre estos temas porque la estrategia que la universidad ha decidido implantar sobre gestión de recursos humanos para investigadores contempla todos estos aspectos éticos, de equilibrio de género, de comunicación de los resultados de investigación, divulgación, todas las cosas sobre las que vais a debatir durante estos dos días. Para no entreteneros mucho, que sé que estáis muy ocupados. La estrategia de gestión de recursos humanos es una iniciativa de la Comisión Europea. En el año 2000, la Comisión se plantea que es necesario construir el espacio europeo del investigador y para ello, en el 2005, redacta o pone a disposición de todos los ciudadanos europeos lo que llaman la Carta Europea del Investigador, de la que nos ha hablado la profesora Regina de la Universidad de Oporto. Esta Carta Europea del Investigador recoge 40 principios fundamentales que especifican los derechos, deberes y funciones tanto de investigadores como de entidades que contratan investigadores. A partir de este documento se crea también otro documento que se llama el Código de Conducta. Este Código de Conducta va dirigido a las instituciones que contratan investigación y con estos dos documentos la Comisión Europea lanza una herramienta para favorecer que las entidades que contratan investigación realizan estos procesos de contratación de una manera abierta, transparente y basada en méritos. Pues bien, teniendo en cuenta esta estrategia, diferentes entidades que se dedican a la investigación y entre ellas las entidades financiadoras como la Comisión Europea, a través de los distintos programas invitan a todas las instituciones que se dedican a la investigación a implantar esta estrategia. La Universidad de Rey Juan Carlos ha tomado la decisión desde su equipo rectoral de poner en marcha esta iniciativa y desde la Oficina de Proyectos Europeos, el Vicerrectorado de Investigación, Innovación, Ética y Calidad estamos trabajando en ello desde el mes de septiembre para poner en marcha la estrategia. ¿En qué consiste la estrategia? La estrategia no la podemos poner en marcha sin vosotros, sin los investigadores, en todos los niveles. La Comisión divide la carrera investigadora y a las personas que se dedican a la investigación, a los investigadores los clasifica en cuatro categorías, de R1 a R4, en función del nivel y la experiencia en el desarrollo de la carrera investigadora que tienen esas personas a lo largo de su actividad profesional. Es decir, que va desde el estado R1 de alumnos de doctorado, alumnos predoctorales, investigadores predoctorales, hasta el grado máximo que podría ser dentro del entorno de la universidad un catedrático o cualquier otra figura ya consolidada. Bien, pues desde la Universidad Rey Juan Carlos lo que vamos a lanzaros en breve, probablemente en el mes de diciembre o a finales de esta semana ya, es una encuesta para preguntaros realmente si la Universidad Rey Juan Carlos está cumpliendo todos estos principios tan importantes para el desarrollo de una carrera investigadora. Es decir, cómo la Universidad Rey Juan Carlos vela porque se cumplan los aspectos éticos para el desarrollo de vuestra actividad profesional. Cómo la Universidad Rey Juan Carlos pone a disposición del investigador las condiciones de trabajo óptimas para que desarrolléis vuestra carrera investigadora. Cómo la Universidad Rey Juan Carlos realiza los procesos de convocatoria y contratación de investigadores para que estén basados en méritos, sean abiertos, sean transparentes y pueda participar todo el mundo y desde el primer momento sepáis en qué condiciones os vais a incorporar a la Universidad Rey Juan Carlos. Bien, estos 40 principios sobre los que os vamos a preguntar vienen recogidos en un cuestionario que hemos trabajado intensamente con el vicerectorado de calidad para haceros más amigables estas preguntas y que podáis responder de una manera fácil. Vais a poder evaluar si la Universidad Rey Juan Carlos está cumpliendo estos criterios y además vais a poder tener la oportunidad de decirnos cómo podemos llegar a cumplirlos. ¿De acuerdo? Bien, cuando terminemos esta fase de gap análisis, estaremos en disposición de trabajar en contrastar a través de grupos de trabajo que formaréis miembros de la comunidad universitaria, contrastar los resultados de este gap análisis para desarrollar un plan de acción, un plan de acción que será alcanzable y que será realista, que nazca de vuestra participación y de vuestra opinión, en el que la Universidad se planteará los objetivos a cumplir en un horizonte de dos años para mejorar todos aquellos criterios que ahora mismo nos hayáis dicho que no cumplen con los requisitos necesarios, con el estándar mínimo requerido. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que hayamos acabado el gap análisis, contrastado con los grupos de trabajo esta información y elaborado el plan de acción, estaremos en disposición de decirle a la comisión que hemos cumplido hasta la tercera fase de esta estrategia que la comisión nos plantea implantar. Si hemos cubierto de manera positiva con estas dos fases, la comisión nos dirá y nos premiará, hará visible el que nosotros somos una entidad que favorece la contratación y el desarrollo de la carrera investigadora de sus investigadores y nos otorgará un sello de calidad. Sello de calidad que no es la máxima a la que aspira la universidad, sino el hecho de implantar un sistema de trabajo para favorecer el desarrollo de la carrera investigadora. ¿De acuerdo? Y básicamente, y muy breve, deciros que, como os he comentado antes, esta estrategia recoge todos estos aspectos sobre los que habéis estado hablando, éticos, profesionales, características de las contrataciones, condiciones de trabajo, que ya son muchas las instituciones que cuentan con este sello de calidad que permitirá hacer visible exteriormente e internamente cómo la Universidad de Juan Carlos pone los medios para que podáis desarrollar de una manera provechosa y de una manera cómoda vuestra actividad investigadora y que queremos formar parte de este grupo de instituciones que ya cuentan con el sello porque es importante no solo para la concesión de futuros proyectos a nivel internacional, sino también para implantar estas buenas prácticas en la gestión de proyectos nacionales. Y no os entretengo más, que tenéis mucho que hacer. Si tenéis cualquier duda, cuando recibáis el cuestionario, tanto Marian como yo, desde la Oficina de Proyectos Europeos, estaremos encantados de atenderos. Y, igualmente, si queréis participar en darnos vuestra opinión sobre esta estrategia y participar en el desarrollo del Plan de Acción, estáis más que invitados a participar. Muchas gracias a todos y gracias, Pilar, por dejarnos este hueco. Agradeceros a vosotras vuestra participación y haber usado este espacio al Congreso para enseñarnos esta propuesta tan interesante que creo que de cara a todo el que quiera dedicarse a la carrera de investigadoras tremendamente importante y es fundamental. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias. 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 Gracias.